A propósito, el cáncer de mama es la mayor causa de muerte en Colombia. En el 75% de los casos no se conoce que lo produjo. No realizarse el autoexamen y la falta de un diagnóstico temprano son las principales causas para que esta enfermedad vaya en aumento. A pesar de las campañas de prevención, las cifras en Colombia sobre el cáncer de seno siguen siendo alarmantes. Actualmente se están diagnosticando cerca de 13.800 mujeres anuales en nuestro país y están falleciendo 3.700. Es una cifra que ha crecido casi en un 20% en los últimos seis años en nuestro país. El autoexamen debió hacerse una vez al mes entre el quinto y séptimo día después de la menstruación. En caso de menopausia, elegir una misma fecha siempre. Con esta mano detrás de la cabeza y los tres dedos de la mano contraria deberían examinar el seno opuesto, haciendo pequeños movimientos circulares con diferentes presiones recorriendo la totalidad del seno. Por último, hacer una pequeña presión sobre el pezón, buscando cualquier tipo de secreción que esté presente. Y por último, examinar la axila, la cual se examina con el brazo en posición de jarra, relajado y examinando toda la totalidad del hueco de la axila. Algunas empresas le apostaron a ganarle la batalla al cáncer e iniciar en Colombia una campaña de concientización sobre el tema. Soy sobreviviente de cáncer de mama. A mis 32 años fui diagnosticada y lo que más me motivó es que cuando fui diagnosticada me sorprendió la enfermedad y desconocía todo de ella. Dar prioridad a la salud es el primer paso para combatir la enfermedad. La detección temprana te salva la vida. Es así de simple. El 32% de los casos de cáncer de mama se presentan mujeres menores de 50 años y un 12% se presentan mujeres menores de 40 años.